Desde que te quiero Deseo y luna de tus noches Y he vuelto a ser volcán y gaviota Y he vuelto a ser celoso de la gente Y he vuelto a ser de nuevo La sombra de tu sombra Y he vuelto a ser poema Y beso de tu boca Desde que te quiero despertó la vida Desde que te quiero olvidé mi nombre Y me hice todo tuyo Desde que te quiero He vuelto del silencio a la palabra Y he sido primavera Y nieve en tu montaña Y he vuelto de la noche a la mañana Y he cambiado mi sueño por el tuyo Y he vuelto a ser guitarra Y he vuelto a ser velero Y he cambiado mi rumbo Desde que yo te quiero Y he vuelto a ser volcán y gaviota Y he vuelto a ser celoso de la gente Y he vuelto a ser de nuevo La sombra de tu sombra Y he vuelto a ser poema Y un beso de tu boca Y he vuelto a ser Y he vuelto a ser Y he vuelto a ser